Música Donde hallare la muchachita linda que se decida Quererme a mi, quiero vivir de nuevo en la guajira Lo mas contento, lo mas feliz Linda Barranque, hermosa tierra mía Todas mis melodías te las vengo a cantar Y mis canciones dale al ranchería Todas las melodías que sus mujeres dan Música Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Una chica tonuevera, o alguna de oreganal Música Si por allá no consigo, que en la tierra es lagunita Si por allá no consigo, que en la tierra es lagunita Me voy a Campo Florín, pa San Pedro y Sarayla Música Compadre Jorge Ollante ¿Conoce usted a Meio en la Tricila? Claro compadre Wilson La llanta guajira Música Música Ahora se pierde en la tierra los britos Yo llego a Pozondo, a Guayacanal De vez en cuando voy a San Francisco A Carretalito, voy a cantar Si en tu vereda y en tu verde campo No puedo encontrar aquel sincero amor Un día domingo me acerco al descanso Cuando por la tarde esté muriendo el sol Música Si en ese gran recorrido Quiere morir mi esperanza Si en ese gran recorrido Quiere morir mi esperanza Ahí me estoy un año en barranca Hasta encontrar un cariño Música Hernando Ollante Amigo mío Música 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 Música